bienvenidos amigos y buenas noches aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno por aquí voy a andar poniendo unos clips de lo que está pasando es que ya grabé esto como cuatro veces pero no me gusta cómo queda no me gusta cómo queda y bueno esto voy a tratar de que sea muy rápido es un vídeo rápido de hecho lo voy a subir sin editar como si editara mis vídeos pero bueno lo que pasa en nlc lo que está pasando actualmente vean cuánta gente conectada pero no podemos accesar o sea no está tumbando toda la gente toda la gente la está hasta tumbando del server no hay conectividad de todo lo que está pasando ahorita es a causa de el admin juan y ex admin juan o como le quieran decir y todo esto a raíz de que leo vendió el servidor ok vamos a empezar desde cero leo vende el servidor ok todo bien a la gente le disgusto no sé por qué o sea prácticamente el que vendan el servidor a ti que te puede afectar hasta cierto punto porque ahorita un ejemplo a mí ya me afectó porque 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 ya no puedo entrar a jugar no entonces te puede afectar y no vaya lo vende todo tranquilo y desde que le dieron el rango y la empezó a cagar empezó a hacer cagada tras cagada el compañerito alex droid porque porque lo primero que hizo este fue darle rango admin a muchos moderadores y darles rango mod a dos usuarios y si no estoy mal nada más scream ya mohamed este y digo no está mal que les dé rango a sus amigos eso siempre se ha hecho en min lc siempre desde que existe supongo se ha hecho eso de darle rango hoy preferencia a tus amigos porque porque son tus amigos no tú tú los los quieres consentir y les da rango no sigues sin dejarnos entrar lo que estuvo mal fue que lo hiciera directamente o sea ni siquiera fue un helper y a la semana un mod no o sea no 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 fue un moderador directamente y a muchos los hizo admins de hecho quería poner un admin por por modalidad y poner un admin por modalidad está bastante mal o sea tendrías 10 admins 10 gente con op o sea 10 gentes que podrían corruptear cuando no nos puedes tener a 23 que pueden corruptear ya es menos no pero ya fueron a 10 10 admins aproximadamente lo que hizo este fue gunner alex bueno que era de nomad o de nom el nomada algo así este apple games quien más quien más quien más no no me acuerdo pero puso puso varios este por ahí tenía una imagen donde venían todos los admins este puso varios administradores y bueno la gente también se molestó por eso pero se molestó más porque pusieron a scream y a mohamed este como moderadores reiteró o sea no estuvo mal o sea son sus amigos siempre se ha hecho eso en min lc pero si estuvo estuvo bastante bastante mal eso de que lo lo hiciera muy rápido y después de eso prácticamente está está cayendo todo ya vaya el momento en el que no haber nadie conectado ahí y este después de eso y dices bueno ya la cagaste con eso déjalo así no todavía va y trae a juan este a mí no me cae mal no me cae bien no me cae mal nunca he hablado con él vaya en el servidor 23 veces hablamos y hasta ahí nunca he hablado con él así como tal de hola qué haces y te vamos a jugar no entonces a mucha gente le cae mal a mí no me va ni me viene yo a mí nadie de minecraft me cae mal porque es un juego entonces si te llevas mal pues no le hables ya hasta ese punto ya después te olvida pero lo trae y disgusta mucho a la gente que lo trajera de vuelta en especial a varios moderadores que había entonces moderadores se retiraron de hecho los antiguos estados se retiraron aproximadamente el 60 70 pues hasta el 80 por ciento de ellos se retiraron una vez que se retiran y quedan muy pocos moderadores y todo y este alex decide darles a mí no trae a juan la gente se disgusta y no contento contraer a juan nada más como un helper un moderador o cosas por el estilo no le da admin y le da admin del foro también entonces éste estaba moderando ambas cosas la gente se disgusta y pasa eso eso pasó el día de ayer pasa todo eso y después de esto lo que pasa es que juan le roba la consola es que hay que ser tonto sale le roba la consola al owner y se pone a dar rango admin a todos porque nada más les dio a smite y a cuercisus y ahorita por ahí tengo un clip donde también se ve que a fedem le dio rango y a otro otra personita le dio también rango admin no me acuerdo cómo se llama su nick pero también decían que por ahí andaba shadow con rango admin y shadow se había se había retirado vale este como les digo después de esto el servidor empieza a explotar se puede decir a todos comentando y publicando que no que esto que aquello y yo entré para ver porque me estaban diciendo por whatsapp que que habían perdido el control de dlc entró a ver me comenta algo juan y me da rango youtuber nada más era youtuber no tenía comandos de nada entonces yo andaba ahí feliz con el youtuber pero o sea obviamente yo sé que me lo me lo van a quitar una vez que termine todo esto que recuperen el servidor no se lo mencioné pero creo que leo 018 le está ayudando a alex droid a recuperar el servidor no no me crean pero puede puede y creo que es lo que está pasando vale no no estamos seguros pero bueno por aquí por aquí creo creo que tengo este bueno no creo que tengo tengo unos conocidos que son este moderadores que bueno les dieron el admin y me dijeron que este leo le estaba ayudando a alex a recuperar el server y unos que no harán este que eran moderadores y juan nos demoteo porque juan demoteo a todo mundo o sea para que porque lo que estaba pasando era que juan demoteaba a alguien este o antes de demotear los los baneaba y otro moderador llegaba baneaba juan desbaneaba el otro llegaba juan baneaba uno y estaban así baneándose entre todos de repente lo que decidió juan fue pum demotearlos para no andar peleando ni perdiendo el tiempo pero vaya que le puede quitar de tiempo a juan este poner un comando de baneo o no baneosa prácticamente nada y bueno vemos que él ese ya este está está cayendo brutal ya no tiene nada de gente conectado tiene 131 personas conectadas pero en poco pues va a estar en cero no está está bajando muy rápido el número de conectados y ni siquiera sé por qué aparecen conectados posiblemente ya no está dejando entrar a nadie leo o alex droida al servidor o sea está activo está como una tipo white list de que sólo cierta gente puede entrar o una vez que te sales del server no puedes entrar entonces por eso cada que actualizamos no sé que vote a una persona este ya no puede entrar al servidor y por eso es que todavía aparece gente conectada porque vemos que aquí nos dice que no se puede conectar que regresemos más tarde o que intentamos más tarde y vemos todo esto esperemos que recuperen el server esperemos que perdón acabo de bostezar algo de sueño y eso que son las tres de la tarde esperemos que como les digo recuperen el server que vuelva a toda la normalidad excepto mi rango ese esperemos que me lo ni pero bueno vamos a ver qué pasa y bueno este fue un vídeo algo rápido no tan rápido pero nada más que informarles qué es lo que está pasando en min lc y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós